Muy rápido, un poquito para que se vea todavía más lo viejo que soy, ¿no? El tiempo que he estado, el tiempo en las cosas que he estado yo involucrando, desarrollando, haciendo cosas. Quizás ahí en esa lista, por ejemplo, pues lo más relevante es en el 2001 cuando, pues ni modos, hay que comer y entonces hay que hacer cosas en C Sharp y PHP, ¿no? Ni modos, digo, todos tenemos nuestras épocas malas, ¿no? Este, pero bueno, es un poquito más o menos lo que he estado ahorita involucrado. Me ha tocado estar realmente fugiendo casi de todo, de roles, desde hace muchísimos años incluso ponchando cables, viendo temas de más bien como de administración, después temas obviamente programando, de repente también haciendo temas de pruebas, después me metí el tema de procesos. Entonces, la verdad es que me ha tocado estar metido en prácticamente casi todas las áreas, ¿no? Este, trabajando, llevando los roles, desvelándome, este, llevando proyectos, este, haciéndolos bien, haciéndolos mal, en fin, ¿no? Me ha tocado de todo, ¿no? Este, y justamente por eso les comentaba la plática esta, pues está enfocada principalmente para, este, gente muy muy joven, este, pero también igual, los no tan jóvenes, ¿sí? Sí, y obviamente está esponsoreada por su abuelito Roberto Ortigosa, ¿no? Que es el que está aquí presente, ¿sí? Y la idea es de que cuando uno ha pasado y que ha tenido la suerte de tener la oportunidad de trabajar muchos años en esto, trabajando en varias empresas, llevando todo este tipo de roles, pues uno obviamente aprende, pues de los golpes, ¿no? O sea, uno aprende justamente de, obviamente no solamente de que las cosas salgan bien, sino además de que uno ve como uno las hace mal u otros las hacen terriblemente mal, ¿no? Este, y obviamente cuando uno pasa por eso dice, bueno, ok, creo que uno puede entender de tratar de hacer las cosas mejor y entonces uno trata de transmitirle a la gente que viene, este, empezando o que apenas lleva algunos, unos cuantos años, ¿no? Y así como para decirle, oye, aguas, aguas, ¿no? Este, no vayan, no, no, por favor, no vayanse a cometer este error, ¿no? Pero ese es un gran problema, ¿no? Me he dado cuenta que nosotros que tenemos muchos más años, tratar de transmitir eso a gente que tiene menos tiempo y menos experiencia, es complejo, es muy, muy complejo, ¿no? Las razones es justamente la gran leyenda, la vieja leyenda de la lucha del bien contra el mal, ¿no? ¿En qué sentido? Hay dos fuerzas, ¿no? Estamos los viejos, ¿sí? Versus los jóvenes, ¿sí? Y entonces aquí entra el tema entre cómo balancear el tema de aconsejarlos versus limitarlos, ¿sí? Entonces, de nuestro enfoque de repente es un tema de, oye, es que yo te estoy aconsejando, ¿no? De repente del otro lado, ¿no? O sea, la gente más joven dice, no, es que este cuate me quiere limitar, ¿no? No me deja ser, ¿no? O sea, por más que uno le dice, oye, no, porque mira, te vas a caer, ¿no? Y ahí va, ¿no? Entonces, no, ¿por qué no, no? Pues me quiero caer, ¿no? Este, decirles, oye, no cometan los mismos errores que yo he cometido o que he visto que otra gente ha cometido Versus darles la oportunidad a ustedes que experimenten, ¿sí? Típico dicho, ¿no? De que nadie experimente en cabeza ajena, ¿no? Entonces, de repente uno como que se emociona y dice, no, pero es que fíjense, eviten hacer esto, ¿verdad? Y este, y dicen, oye, pues déjalo que él lo haga, ¿no? Deja, déjalo que él se dé de golpes y pues de verdad es la única manera en que lo va a aprender, ¿no? Pero bueno, uno, uno, este, pues dice, bueno, pues quisiera evitar que de verdad se diera de golpes tan feo como yo al menos me los di, ¿no? Al menos que no sean tan graves, ¿no? De repente decirle, y es que eso es una mala idea, ¿no? Versus algo que a lo mejor sí puede ser valioso, ¿no? Y a lo mejor nosotros no lo vemos, pero ustedes sí, ajá. Entonces es complicado, ¿no? Porque entre, a veces, a veces sí uno dice, hijo, es que esta idea que me está diciendo de verdad es una, o sea, no, o sea, no. Pero a veces sí puede ser que cometamos también el error nosotros de decir, oye, es que esto es una mala idea, cuando en realidad más bien ustedes lo están viendo con otro enfoque, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Y obviamente está el tema de la competencia entre la experiencia y la inocencia, ¿sí? Y la inocencia obviamente tiene mucho valor, ¿no? Por el hecho de decir, oye, pues a lo mejor uno puede decir, no, es que no hagas eso porque es muy complejo, ¿no? Y ustedes, pues, ¿por qué no, no? Y pum, ahí va, ¿no? Y de repente lo hace, ¿no? Este, o sea, esa misma inocencia, esa misma de repente de no ponerse límites, o sea, no, no, preconstruirse límites, les puede abrir a ustedes las posibilidades que nosotros tal vez ya nosotros mismos nos las cerramos porque decimos, no, 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 es que eso no va por ahí, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Es muy difícil poder dar consejos, es muy difícil poder tratar de transmitir esto. Porque siempre eso como que está en batalla, ¿no? Entonces, yo les invito a que nos preguntemos, empezamos preguntándonos, ¿sí? Es, ¿cómo saber, sí, que no me están choreando, sí? Esa es, esa es una cosa, es una pregunta que yo me acuerdo que yo hice cuando estaba apenas en el primer año de la carrera. Tenía unos muy buenos amigos, que el día de hoy siguen siéndolo, y me acuerdo muy bien que una vez yo con uno de ellos me acerqué y le pregunté, le digo, oye, ¿no? ¿Cómo puedo saber que alguien no me esté choreando? O sea, ¿cómo puedo saber que alguien, sí? Que me diga una cosa, oye Norberto, es que mira, conviene que hagas esto, sí está, sí va por ahí el tema, ¿no? O sea, que de verdad yo pueda sentir como la tranquilidad de que sí debo de hacer eso, ¿no? Y pues la respuesta pues es muy obvia, ¿no? Pues no puedes saberlo, ¿no? Porque no tienes la experiencia, porque te falta conocimiento, porque te faltan ciertas cosas, entonces en cierta manera pues tienes que confiar, no te queda de otra, ¿no? O sea, es el típico, oye, pues conseguir a tu mentor, conseguir a tu tutor, como queramos llamarle, ¿no? O sea, el sensei, como quieran llamarle, ¿no? Que al final del día es un voto de confianza, ¿no? Ciego, en cierta, en cierta, hasta cierto nivel, y pues eso, bueno, pues como que creo que el cuate sí sabe, ¿no? Oye, pues bueno, ojalá que sí sea cierto, ¿no? Y efectivamente no me esté choreando, ¿no? Y la realidad es que solamente cuando pasa el tiempo, y uno va aprendiendo y adquiriendo experiencia, pues es cuando normalmente uno se da cuenta que lo chorearon, ¿no? O sea, que la verdad es que sí es cierto que le hago muchas cosas que nos dicen, este, y uno se las cree, pasa el tiempo y dice, híjole, no sé cómo carajos fue que yo de verdad creí que esto que me dijeron era así, ¿no? O sea, la verdad es que el cuate es que estaba peor que yo, ¿no? O sea, ni idea tenía, ¿no? Entonces, eso es un poquito, ¿no? Entonces, título, cambiando el título, ¿sí? La práctica es, ¿no? Es sobre el amor a la magia y otras artes ocultas, ¿sí? O sea, quiero cambiar justamente, ¿cuál es el título? Y entender por qué es esto, fíjense. Frecuentemente, ¿sí? Nos topamos con este tema, ¿sí? Es un meme muy conocido, ¿no? Oye, yo tengo, hago mi proyecto, mi programa, lo que sea, ¿sí? Y no funciona, ¿no? El tema es obviamente grave, de que dices, oye, pues la verdad es que no entiendo por qué no funciona, ¿no? Y uno se anda dando de topes y le anda picando por aquí y por allá, ¿no? Así como que a la deriva, ¿no? Así como que, pues, sales, ah, creo que puede ser por acá, y uno lo hace. Y pues, obviamente no era eso, ¿no? Y otras van a poner por otro lado y pues tampoco era eso, ¿no? Y hasta como que de repente jala, ¿no? Jala, ¿no? Y entonces es la segunda parte, ¿no? De que, pues, funciona, pero la verdad es que si me preguntan, la verdad es que tengo una remota idea de por qué, ¿no? Y la verdad es que es igual de horrible que la primera, ¿sí? Porque entonces uno tampoco puede saber cuándo puede volver otra vez a fallar, ¿sí? O sea, no logra saber por qué, ¿no? Yo tengo una teoría sobre ese tema, ¿no? Que es, y por eso pregunto, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Más allá del meme y me. Y hacerlo reír un rato. Realmente es entender por qué pasa, ¿sí? O sea, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Sí? Y yo creo que la culpa la tiene Disney. ¿Sí? O sea, yo creo que Disney realmente es el culpable, ¿sí? ¿Sí? O sea, porque obviamente nos bombardean, ¿no? Diciendo que, este, ¿no? O sea, que hay que creer, ¿no? En la magia, ¿no? O sea, las cosas, o sea, esta cosa, ¿no? O sea, pues es magia, ¿no? Este, pasan las cosas y pues guau, ¿no? Uno le puede preguntar a lo mejor, sobre todo a alguien que no estudió sistemas, ¿no? Y obviamente para ellos literalmente es magia, ¿no? O sea, hasta se lo llegan a decir, ¿no? Nos lo dicen, ¿no? Oye, es que lo que hace mi hijo es magia, ¿no? Oye, lo que hace culanito, ¿no, hombre? O sea, no, 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 o sea, no sé cómo le hace, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué realmente? ¿Cuál es el tema? Yo creo que es un tema principalmente de desconocimiento de principios y fundamentos, ¿sí? De cómo es que esta cosa funciona, ¿sí? Entonces, lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando obviamente no había ciencia, ¿no? Estamos hablando más o menos de aproximadamente, y eso tiene realmente muy poquito, estamos hablando de unos 300 años más o menos, que todavía realmente no existía la ciencia como con el concepto, con la concepción que tenemos, hablamos de ciencia. Ajá. Pues obviamente si pasaba algo, pues uno, pues decía, pues híjole, pues es el espíritu, es X, ¿no? O sea, pasa porque, pues pasa porque es algo, ¿no? Animático o algo, ¿no? Que no, porque no comprendemos y no entendemos realmente por qué es que puede pasar tal evento, ¿no? Natural. Cuando finalmente lo logramos entender y podemos entender ciertos principios o fundamentos, entonces ya no es algo mágico, ¿sí? Si nos lo vemos como algo obvio, ¿no? Como algo que, pues sí, es que así es, ¿no? Porque tenemos, entendemos ciertas leyes, ciertos fundamentos, ciertos principios para poder explicar algo, ¿sí? Yo siento que pasa lo mismo con el tema de sistemas y el desarrollo de software. ¿Ok? Frecuentemente, ¿sí? Cuando estamos trabajando y estamos haciendo algo, la realidad es que no entendemos en realidad qué está pasando, ¿no? Por detrás. ¿Cómo es que realmente algo, ¿sí? Está implementado, cómo funciona, ¿sí? Entonces es una caja negra, ¿no? Y pues obviamente entonces por lo tanto es un misterio, ¿no? O sea, yo le pido, yo le pongo algo, el botón, le digo correr, corre y lo pico y funciona. Y me dicen, wow, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Quién sabe, no? Ajá. Entonces, yo creo que hay ciertas, ciertos niveles de, obviamente, de conocimiento, ¿no? Ahí están, hay tres que pongo, me gusta poner, dice, que es, le pongo así como state of the industry, el state of the practice y el state of the art, ¿no? Mucha gente habla del state of the art, ¿no? Cuando dicen, no, pues, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo algo de punta, de vanguardia, ¿no? Entonces, normalmente como que quieren hacer referencia a state of the art, ¿no? ¿Qué es esto? State of the industry, yo me refiero a lo que normalmente las empresas en general, corporativos sobre todo, tienen a nivel de sistemas, ¿sí? O sea, uno llega con ellos y dices, oye, ¿qué onda, no? O sea, estos cuates están hace como 50 años, ¿no? O sea, ¿no? Mi abuelito programaba estas cosas, ¿no? Lo hacía así, ¿no? O sea, se encuentran unas cosas así, unas aberraciones, ¿no? Este, ¿por qué? Pues porque normalmente las empresas, y sobre todo las empresas grandes, corporativos grandes, son animales muy lentos, ¿sí? En poder adaptar nuevas cosas, ¿no? Es un proceso largo, por muchas razones, algunas obviamente muy entendibles, otras realmente no tanto, pero al final del día, son animales que van muy, muy despacio, ¿ok? Entonces, cuando uno llega a una empresa de ese tipo, pues obviamente luego encuentra animales prehistóricos, ¿no? Ahí, y este, y pues tiene que andar ahí con el cuchillo tratando de matarlos, ¿no? Normalmente son atrasados, normalmente utilizan luego cosas que son muy atrasadas, ¿no? El startup de practice es algo más relacionado a como la mayoría de los que sí están preocupados por hacer algo bien, están ahí, ¿no? Y que más o menos dicen, no, ok, bueno, ya, ya puedo, ya uso control de versiones, ¿no? Este, este, ¿no? A lo mejor, ya, ¿no? Pues ya, ese suena, pues el cuate a lo mejor no están tan perdidos, ¿no? Y entonces así como, a lo mejor de repente, de repente a lo mejor tal vez algún, algún startup o algo así, ¿no? Son los que, son esos animalitos más chiquititos que pueden así como que estar corriendo más rápido, ¿no? Y poder de repente adaptarse y aceptar ciertos cambios, ¿no? Y obviamente está el state of the art, ¿no? El state of the art es, pues ahora, literalmente ahora sí, pues lo que están publicando nuestros, los que tienen doctorados, ¿no? Y sacan sus papers y hablan de los algoritmos de no sé qué, ¿no? Y este, lo nuevo, lo realmente, lo que de verdad, de verdad es la punta en cuestión de conocimiento, etcétera, ¿no? Teoría, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo que yo comento es que ustedes, ¿sí? Nosotros en general, deberíamos de aprender eso. Deberíamos al menos saber que existe, ¿sí? ¿Por qué? La razón principal es porque luego a veces, ¿sí? Recordemos la palabra que, la pregunta que le hiciste al inicio. ¿Cómo puedo ya evitar que me estén choreando? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Llega alguien y dice, ¿no? De hecho, estás platicando porque ya se te va a decir, oye, es que ya viste su react, ¿no? Pues, es lo último, ¿no? ¡Guau! ¿No? O sea, eso es increíble, ¿no? Fíjese, fíjate cómo ahora, ya cómo he evolucionado y es de lo último y guau, increíble, no sé qué, ¿no? Lo vi, lo veo, veo cómo está la arquitectura y le digo, a ver, a ver, esta cosa, o sea, esto que me estás mostrando, ¿sí? Tiene 35 años que existe. O sea, la teoría, los principios, los fundamentos de esto, ¿sí? Ya existían hace 35, 40 años, ¿sí? O sea, fue inventado a principios de los 70's, ¿sí? De hecho, fue implementado en otros sistemas, ¿sí? Y, nada más que tal vez con unos pequeños toquecitos ahí, pero ¿qué creen cómo se llamaba eso en los 70's? ¿sí? Se llamaba Model View Controller. ¿sí? Así se llamaba, ¿sí? Nada más que ahora le llamamos react, ¿no? Suena así como más impactante, ¿no? ¿sí? Suena más interesante, más moderno, ¿no? ¿sí? Y la gente de veces es que me queda viendo aquí como que, a ver, Norberto, ¿cómo Model View Controller? No, pero Model View Controller es otra cosa. No, 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 a ver, lo que a ti te dijeron que era Model View Controller, realmente no es Model View Controller, ¿sí? Déjame decirte, nada más, ¿sí? Si de verdad quieres saber lo que es Model View Controller, te recomiendo que leas un paper de, justamente, principios de los 70's, y cuando leas el paper, te vas a dar cuenta que lo que te están explicando prácticamente, casi, ¿sí? Es react, ¿sí? Lo que ahora, ¿sí? 35 años, 40 años después, ¿sí? Te están vendiendo como que es lo último, ¿no? ¿No? Y estás realmente a la vanguardia. Sí, están a la vanguardia de los 70's, ¿sí? ¿Sí? O sea, se pueden sentir muy contentos, ¿no? Podríamos poner pantalones acampanados, ¿no? Como para estar realmente ya más a nivel, ¿sí? Pero en realidad es eso, jóvenes, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que es útil al menos conocer, no se requiere que sean expertos, pero al menos sí conocer, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que de verdad es state of the arts, ¿no? Conocer un poquito sobre ese tema, porque entonces no los pueden cotorrer, ¿no? Llega alguien y dice, oye, es que fíjate que esto es lo último, y dices, no, espérame, pues es que eso se ha existido hace 30 años, 40 años, 20 años, etcétera, ¿sí? O sea, la verdad es que no es, o sea, estás reinventando constantemente la rueda, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Otra razón por la que creo que es importante es justamente por lo que pasa luego frecuentemente en tecnología, ¿no? Ejemplo, yo puedo de repente hacer comentarios y la gente que no se sabe que puede hacer así, ¿no? Luego de repente lanzo un comentario, ¿no? No, pues es que JavaScript es una porquería, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando alguien dice eso, ¿no? Y la gente que programa en JavaScript, ¿no? O sea, o alguien que programa en JavaScript, pues obviamente es casi, casi como recordar el 10 de mayo, ¿no? O sea, es un tema verdaderamente personal, ¿no? Se toma como algo personal, como un ataque directo a mí, ¿no? Como persona, ¿sí? Lo cual a mí se me hace realmente muy mal, ¿sí? Porque al final del día les digo, bueno, a ver, pero tú inventaste JavaScript, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el tema? ¿No? O sea, no pasa nada. A ver, al final del día es una herramienta, es un lenguaje, ¿no? Y es importante entender, pues obviamente, las cosas buenas y las cosas malas que tiene cada lenguaje y cada plataforma, ¿sí? Si, uno de mis criterios muy valiosos, para mí creo valiosos, de cómo saber si alguien realmente conoce bien la herramienta, es preguntándole a esa persona, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que encuentra deficiente? ¿Sí? Para mí ese es el mejor parámetro para poder saber, si una persona de verdad conoce la plataforma o no la conoce, qué tan bueno es en la plataforma o no, ¿sí? Porque alguien que no conoce realmente la plataforma, siempre va a decir que la herramienta es perfecta. La respuesta va a ser, no, todo está chido, ¿sí? No, 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 todo baja súper bien, ¿sí? En cambio, ¿sí? La persona que realmente domina la herramienta, la herramienta que sea, ¿sí? Que es experto y todo, ¿sí? Bueno, les va a poder, bueno, ni los dedos les va a alcanzar, ¿no? No, esta cochinada cuando pasa tal cosa, no, es un desastre y esto, el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque de verdad entiende de profundidad la herramienta, cómo funciona, ¿sí? Ya ha descubierto las deficiencias que tiene, ¿sí? Si no, pues no, o sea, no hay manera que pueda encontrarla, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando hacen esas batallas, que de repente luego veo en internet, en donde sea, la plática es superficial, es justamente como está arriba, ¿sí? Todas las guerras que se echan ahí de peleando así que se avientan, se escupen y todo, ¿sí? Realmente es porque uno ve las pláticas y se da cuenta que nada más están hablando de lo superficial, ¿sí? Entonces, eso genera aflicción, eso genera molestia, eso genera, jamás se van a poner de acuerdo, jamás, jamás en la vida. ¿Sí? ¿No? Y conozco batallas que han durado décadas, donde yo he participado y después vuelvo a salir los 10 años y otra vez, y no, o sea, eso nunca va a cambiar, ¿sí? En cambio, si la plática la bajamos más al nivel de principios y fundamentos, ¿sí? Yo creo que podemos llegar a conclusiones y a obtener mejor valor de esas pláticas y discusiones, ¿sí? Porque entonces quitamos lo superficial y nos confocamos a decir, oye, a ver, ¿esto qué onda? A ver, oye, oye, sí es cierto, mira, eso de lo que está basado React sí está padre, ¿no? Pero la verdad es que como lo implementaron aquí, la verdad es que eso sí no está giro, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Sí? Entonces, hay más posibilidades de poder tratar de mejorar algo, ¿no? Si yo digo que JavaScript es perfecto, pues eso quiere decir que ya no hay nada que mejorarle, ¿no? Ya está perfecto, ya hay que casarle. En cambio, si puedo decir, oye, es que JavaScript tiene, vaya, esto, y esto, y esto, pues entonces, oye, pues, ¿qué hacíamos para mejorar, no? ¿Cómo podemos hacer justamente para que esto esté mejor? ¿Sí? Pero entonces tenemos que entender otra vez, cuáles son los fundamentos, los principios sobre los cuales fue diseñado y construido ese lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué problema realmente fue diseñado para resolver? ¿Sí? Si uno no entiende eso, es bien difícil, ¿no? Oye, cada lenguaje, ¿sí? Cada lenguaje de programación fue diseñado desde sus orígenes para resolver un problema en particular. ¿Sí? Entonces hay que entender cómo, por qué fue creado el lenguaje. Y eso ayuda mucho a entender por qué lenguaje es como es. ¿Sí? Y otra vez poder encontrar también sus límites, ¿no? Sus deficiencias. ¿Sí? Este texto obviamente salió así ya a los años, ¿no? Y básicamente tiene que ver con lo que les dije ahorita, ¿no? Dice, mira, no lean papers, no lean esto, ¿sí? Para que así sientan que lo que ustedes están construyendo, ¿sí? Es realmente algo novedoso. ¿Sí? O sea, o sea, pues, oye, es que fíjate, que fíjate, que fíjate, ve lo que acabo de hacer, ¿no? No sé qué, qué hice esto. ¿Sí? Y, pues, si ya le dices el paper, pues, si te vas a dar cuenta, pues, no, pues, eso, pues, 50 años, ¿no? Este, o sea, alguien ya lo programó, y es más, ya hace 50 años lo programó, y hace 45 se dieron cuenta que no servía. Y ya está ahí un estudio que lo demuestra, ¿sí? En esas condiciones, ¿no? Y tú me vienes a decir de que, pues, estás inventando algo, ¿no? O sea, caray. Entonces, uno de mis grandes consejos siempre es, ustedes deben desarrollar habilidades que les permite evaluar lo que los rodea, ¿sí? O sea, aprender de forma más eficaz y eficiente, ¿sí? Y entonces eso implica, obviamente, cuestionar todo, ¿sí? Yo doy clases ahorita, hace un par de semestres ya en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y a mis alumnos, ¿sí? Siempre iniciando la clase siempre les digo esto, digo, a ver, o sea, neta, no crean todo lo que les digo yo, ¿sí? O sea, no, ¿sí? O sea, yo también me voy a equivocar, ¿sí? Después voy a hacer una tontería, yo también, ¿sí? Entonces, tienen ustedes que desarrollar justamente esas capacidades críticas, porque por eso están en la universidad, por eso están estudiando, ¿sí? O sea, están aquí para poder realmente, como también es una frase ya también mucho teada, de aprender a aprender, ¿sí? De cómo es que puede otra vez aprender a que no los cotorreen, a que no los choreen, ¿sí? Porque si llega, ¿no? Y luego les doy un ejemplo, a ver, profesor tal que les dijo que era profesor tal de objetos, a ver, ¿qué les dijo de esto? No, pues que tal cosa, pues no es cierto, ¿no? No es así, y les saco el paper de los 70, les digo, miren, ¿qué dice aquí? ¿No? Ahí está, ¿sí? Entonces, tiene que, creo que es una de las grandes habilidades que, que creo que es muy provechoso para todo mundo, de aprender en este, aprender esto. O sea, ¿cómo puedo yo adquirir, tener la habilidad para poder adquirir conocimiento? ¿Cómo puedo tener la habilidad para poder aprender más rápido? ¿Sí? ¿Cómo poder ir poco a poco a poco a poder ir distinguiendo mejor entre algo que me están diciendo y decir, ah, creo que esto que me dicen, ah, como que está, no, no, ¿no? Por ejemplo, ahorita típico, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Otra vez está de moda. Estaba de moda cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Estaba de, igualito que ahorita, igualito, ¿no? Y todo el mundo diciendo, no, sí, es que los robots y bien artificial y nos van a destruir y la pegada y los robots y todo, no, no, igualito, jóvenes, igualito, ¿sí? O sea, de hecho, por ahí hay una, hay por ahí de que más o menos como que cada hace, como que cada 20 años se repite, o sea, es un ciclo, ¿no? ¿No? O sea, es como una falla de la Maslix, ¿no? Entonces, cada 20 años, ¿no? Es el mismo discurso, ¿no? O sea, otra vez, ¿no? Yo, yo creo que el tema de los 20 años tiene que ver porque 20 años ya se nos olvidó, ¿no? De que hace 20 años nos dijeron lo mismo, ¿no? Y que obviamente fue un fiasco, ¿no? Entonces, eh, dicen, hablan y dicen, yo les pregunto a uno, a ver, ustedes que estudiaron una materia como, por ejemplo, lenguajes formales y autómatas, ¿no? Y que obviamente todos los que llegamos a estudiarlo, ¿sí? Todos, dijimos, ¿esto para qué? Carajos, ¿no? ¿Sí? Si está, ¿qué cosa práctica tiene, no? Es una tontería, ¿no? Y les digo de saludos, bueno, miren, si ustedes realmente hubieran, las dos partes, ¿no? Les hubieran lecido bien, y ustedes hubieran aprendido bien, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, cuando alguien entra y les dice a ustedes de que es que la inteligencia artificial está ya a punto, ya casi de destruirnos, pues la verdad es que ustedes se pueden reír a carcajadas en el piso, ¿sí? Porque podrán entender que eso es realmente puro choro, ¿sí? Estamos años luz de esos temas, ¿sí? Años, ¿sí? Esa se la compro a mi tía, a mi prima, ¿no? No, este, pues que sí, ¿no? Se espanten, ¿no? Y digan, ay, no, no, ya nos van a conquistar, ¿no? No, o sea, no, pero es un tema de entender realmente cómo funciona, ¿sí? Todo lo que ahorita se está haciendo de inteligencia artificial, de learning y todas esas cosas, ¿sí? Todo eso, jóvenes, son algoritmos de hace igual, hace 40, 50 años, ¿sí? ¿Cuál es la única diferencia que hay de esos años acá? Pues que estas cosas son rápidas. Y entonces los algoritmos, ¿sí? Que antes estaban empolvados, porque pues obviamente, pues oye, en tu máquina ponle a que haga, ¿sí? Este, unas redes neuronales así, este, unos cuantos años, ¿no? ¿Sí? Para que la cosa corra. Pero realmente desde el punto de vista teórico realmente no hay tanto. Realmente la diferencia de lo que había, ya se había comentado al día de hoy. La gran diferencia, a ver, no digo que no exista, o sea, avance teórico. Pero mi punto importante es de que realmente no es tan grande como luego uno piensa, ¿sí? En realidad la diferencia ha sido más de que esa cosa ahora corre en un hardware que esta cosa vuela, ¿no? Comparado con una máquina de hace 30 años, ¿no? 40 años, ¿no? Entonces ahora es práctico poder usarlo, ¿sí? Pero la realidad es que tampoco es de que como que sea, uy, este, ya descubrimos completamente, ya una revolución completa y absoluta de nivel teórico, ¿no? O sea, de hecho, ciencias de la computación, o sea, las bases teóricas de la ciencia de la computación, la verdad es que ha estado estancada como por fácil unos 40 años. La verdad es que realmente no ha habido tanto avance como debería haber. No es que yo digo que no exista, pues sería un error decir que no exista, pero la verdad es que ha sido muy pobre comparado a todo lo que se desarrolló en los años 50, 60 y 70. ¿Sí? O sea, de eso, lo que esos cuates inventaron en los 50, 60 y 70 es lo que nos sigue dando de comer al día de hoy todavía, ¿sí? Simplemente además es el refrito, ¿sí? Es como Hollywood, ¿no? Entonces estamos sacando cada rato la nueva película, ¿no? Pero es el refrito del refrito, ¿no? O sea, de que realmente no, pero en realidad no hay, no hay, no hay algo más de sustancia, ¿no? Voy a poner otro ejemplo muy bueno, ¿sí? El huevo, ¿no? O sea, toda persona ahorita, yo creo que en su sano juicio, ¿sí? Puede decir, puede decir, oye, pues es que el web, pues, o sea, estamos donde estamos gracias al web, ¿no? Es más, o sea, tenemos esta coverplug, ¿no? O sea, bendición, ¿no? O sea, si hay un dios, ¿no? O sea, si hay un dios, ¿no? ¿No? Porque nos dio esta coverplug, ¿no? Este, entonces pues puedo entrar ahí, pero oye, oye, ¿cómo se hace? No sé qué, ¿no? Le doy, veo nada más estrellitas, ¿no? Y ya digo, ah, esa es la, ¿sí? La que se ve que sí, ni lo leo, porque pues, ¿pa qué, no? Pues ya, pues alguien ya le puso las estrellitas, ¿no? Pues ya, esto debe estar a jalar, ¿no? Y entonces pues ya nada más selecciono, copio, pego, compilo, se inscribió y compilaron. Oye, ¿sí lo hace? Sí. Voy por mi cheque, ¿no? Voy por mi bono de productividad, ¿no? ¿No? Obviamente, pues, caray, ¿no? O sea, ¿no? Soy, ¿no? Soy un chingón, ¿no? Huerzos, ¿no? Huerzos, ¿no? O sea, no cualquiera, no cualquiera, ¿sí? No cualquiera, ¿sí? Bueno, pues fíjense. Chequense esto, chequense justamente lo que comenta esta, ¿sí? Dice, ¿no? Dice, el internet, dice, el internet, ojo, el internet, dice, fue hecho, dice, tan bien, ¿sí? Tan bien, que mucha gente piensa que es como el océano, ¿no? O sea, como algo que siempre ha existido, ¿no? Y ahí está, ¿no? Padre, ¿no? Magnificente, ¿sí? Y hasta lo comenta, ¿no? Dice, ¿cuándo? Pero, ¿sí? Algo como el internet, ¿sí? El hombre ha creado algo de esta magnitud, ¿sí? O sea, si nosotros vemos las bases teóricas e internet como tal, de los protocolos, ¿no? O sea, yo obviamente no hablo de HTTP, obvio, ¿no? Sino que hablo de TCP, ¿no? IP, o sea, todo lo que tiene que ver realmente con la manera como está esto, está interconectado. Jóvenes, a excepción de IPv6, ¿no? En realidad, prácticamente, lo que nosotros, lo que tenemos como internet no ha cambiado desde que fue creado. Prácticamente no ha sufrido cambios en la arquitectura, ¿sí? O sea, vamos, o sea, tenemos Swift que cada tres meses ya lo jala, ¿no? O sea, hay que volver a recomplir el cochino proyecto móvil porque Swift ya cambió, ¿no? O sea, pero cheque lo último que dice, ¿sí? Dice, el web dice, en comparación al internet, ¿sí? ¿Qué dice? Es una, es un chiste. Fue hecho por amateos. ¡Ay, carajo! ¡Ay! ¿No? ¿No? ¡Ay, sí, cómo, ¿no? ¿Y quién lo dijo, no? A ver, ¿qué idiota dijo? Lo dijo. Ah, es un idiota. ¿O éstas, no? O sea, la qué, sí, sí. O sea, obviamente, después del leerse dice, ¿sí? ¿qué carajos es ese hijo? ¿qué fumó? para que la role bueno, pues obviamente ya se ve que le van a preguntar, se los presento ese es esta foto es una foto que yo tengo todas las mañanas justo antes de levantarme le tengo una veladora le digo así que se me éxito en este día y ya, ¿no? y puedo salirme tranquilo pero ya en serio ¿quién carajos es este chavo? pues nada más creador de la computadora personal ¿no? de la programación orientada a objetos nada más ¿sí? nada más ¿sí? y creador justamente de una cosa que le llamó Dynabook que ¿sí? es el predecesor ¿sí? o sea, todo conceptual y todo de la iPad que conocemos allá ¿sí? estamos hablando de principios de los 70's ¿no? donde él efectivamente tiene una pantalla o sea, y de hecho tenía el prototipo o sea, la pantalla con Touch ¿sí? y es más después una cosa la verdad es que era mejor que la iPad ¿sí? o sea, la verdad es que la manera como estaba concebida justamente la Dynabook ¿sí? realmente estaba mucho mejor pensada que la iPad o sea, la iPad podríamos decir que es una implementación burda ¿sí? de lo que este cuate dijo que tenía que ser una tableta ¿sí? estamos hablando de los 70's oye, Norberto pero ¿por qué no salía? pues sí, pues porque imagínate en los 70's pues pues sí la puedes construir nada más que pues cada tableta pues te iba a costar ¿qué? unos 20 millones de dólares ¿no? pues porque la manufactura ¿verdad? o sea hay un hueco pero desde el punto de realmente de concepción de idea de qué tenía y cómo tenía y por qué tenía que ser jóvenes lo tenemos desde los 70's ¿sí? y apenas tuvimos el iPad ¿en qué? ¿2,000 días? ¿no? ¿2,000 días? imagínense o sea vamos bien atrasados ¿no? la verdad o sea en lugar de decir que la tecnología va muy rápida la verdad es que va súper lenta ¿sí? entonces bueno pues ese es Alan Kay ¿no? y Alan Kay es ganador del premio Turing ¿sí? o sea o sea vamos o sea cualquier cosa o sea la verdad es que no ves como no sé como ganar algún concurso en la Coca-Cola o una cosa ¿no? hay que le dan una la cochalata acá ¿no? o sea la verdad es que ¿no? ¿sí? ¿eh? o el premio Turing ¿no? sí como era a las lunas ¿no? o sea algo así ¿no? o sea o sea x ¿no? o sea ganador justamente el premio Turing ¿no? y ese cuate estaba vivo y la verdad y la verdad es que el cuate es un genio ¿sí? y sabe de lo que habla porque además él donde trabajó justamente trabajó al lado de los que inventaron internet ¿sí? o sea eran sus cuates con los que se iba a echar el café ¿sí? literal ajá entonces creo que puedes saber un poquito del tema ¿no? un poquito del tema entonces voy a darles otros ejemplos rápido de otras personas que sería muy bueno que ustedes conocieran y leyeran sobre ellos ¿por qué ya les estoy diciendo esto? ¿se acuerdan lo que les comentaba al principio del mentor el tutor el no sé qué? ¿sí? oye ¿cómo puedo saber que alguien a lo mejor no me está choreando? ¿sí? pues sí es un acto de fe pero pues yo creo que a lo mejor si mi tutor es Alan Kay pues puede ser que a lo mejor no me equivoque tanto ¿no? o sea puede ser que sí ¿no? o sea puede ser que lo que diga no sea completamente una estupidez ¿no? o sea hay más probabilidades de que no sea una estupidez ¿no? entonces les voy a presentar a otros que a lo mejor valdría la pena que también igual checaran sus trabajos este y vieran qué es lo que qué es lo que han hecho y escuchar a lo que han hecho por ejemplo ¿puede ser? ¿alguien lo conoce? ¿nadie? ¿no? 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 bueno pues él se llama Douglas es Douglas ¿sí? no sé exactamente cómo se pronuncia la apellida pero Engelbert no sé algo así ¿sí? Douglas Engelbert Engelbert o sea y ese tío ¿qué onda? ¿no? otra vez ¿no? o sea no es Zuckerberg ¿verdad? o sea es Cristino parece así ¿no? bueno pues nada más ¿no? fue el creador del mouse de la interfaz gráfica ¿sí? y de lo que conocemos ahora como ¿qué? Hangouts Skype hay piezas cochinadas ¿sí? bueno pues este cuate hizo una demo en los sesentas ¿sí? un sistema de comunicación a distancia mejor que Skype mejor que Hangouts mejor que todas las cochinadas que usamos al día de hoy ¿sí? en los sesentas ¿sí? de hecho si buscan la demo de todas las demos si lo buscan así en internet van a poder verla véanla véanla jóvenes ¿sí? ¿sí? para que se les caigan los calzones ¿sí? y digan o ver oye a ver espérame o sea a ver ¿cómo? o sea este cuate ya tenía hecho ya había hecho eso ya había mostrado que tenía que ir por ahí el row entonces ¿por qué teníamos estas porquerías? ¿no? pues sí pues ¿por qué? porque pues nada a ver si yo les preguntaba ¿quién era este cuate? ni lo conocen ¿no? si no lo conocen pues ¿cómo van a saber su trabajo? si no con su trabajo ¿qué hacen? pues inventar la rueda ¿no? vuelven a inventar la rueda pero también como dice Alan Kay el problema no es que inventen la rueda reinventen el problema es que reinventan la llanta conchada ¿sí? ¿sí? porque ni si dijeras bueno al menos vuelven a implementar exactamente las ideas que ya se habían planteado antes ¿no? pues ya sería Gani no dice el problema es que ni eso ¿no? ¿sí? o sea entonces otra más ¿sí? ¿no es mi tío? ¿no? ¿no? no puede ser no por el color de la piel ¿no? ¿quién es? ¿sí? pues él es Ivan Sutherland ¿sí? no es Steve Jobs ¿no? ¿sí? ¿qué se cuenta de que eso? pues nada más inventó el área ¿sí? de Computer Graphics no nomás pues antes él no había este concepto de Computer Graphics ¿no? y creo una cosa que se llama Sketchpad ya si hay una demo también búsquenla ¿sí? si Sketchpad ¿sí? Ivan Sutherland igual otra vez se le van a traer los chones ¿sí? porque van a ver justamente lo que es capaz de hacer el sistema que construyó igual por ahí de los 60's o 70's principios ¿no? está la pantalla si la pantalla es a leer de que uno dice no es que eso es la prehistoria pero está con un lápiz ¿sí? a por pensión ¿no? un lápiz y está dibujando ¿sí? y está reconociendo ¿sí? y está reconstruyendo los trazos ¿sí? jóvenes muchas veces pasa sobre todo en tecnología ¿sí? que siempre traemos el tema de que lo último es lo mejor ¿sí o no? ¿no? o sea traemos ese tema ¿no? porque principalmente y lo viejo pues eso ya es obsoleto es viejo ¿no? o sea porque esto nuevo realmente está por encima de esto ¿no? y la verdad es que no jóvenes ¿sí? ¿sí? la todo este todo este tiempo que se ha desarrollado esta industria en la que estamos la realidad jóvenes es que no es así ¿sí? está demostrado que la mayoría de las veces los productos o las cosas mal hechas son las que terminan ganando en el mercado terminan usando o sea no es un tema de que gane el mejor ¿sí? es por otras razones ¿sí? políticas, económicas etcétera ¿no? pero no realmente que la mejor tecnología es la que termina prevaleciendo eso es una etopía ¿sí? y bueno ya lástima y nos vamos ¿sí? porque pues ya es una chela ¿no? eso sí ya ya se me secó la boca ¿no? ¿no? ¡ay cabrón! ¿quién es? ¿no? ¿sí? ¿quién es ese cuero? Seymour Papel ¿quién es ese no? ¿todavía ves? ¿sí? ¿sí? no es el no en vos ¿no? ¿sí? ese cuate hizo un gran o sea muchos trabajos de estudio justamente de la educación sobre todo en niños ¿no? de hecho es uno de los fundadores del constructivismo ¿sí? ¿las Montessori han escuchado de las escuelas Montessori? ¿sí? ah pues este cuate era carnal de Montessori ¿sí? y ellos ellos eran justamente los que estuvieron trabajando en todo este tema del concepto de constructivismo ¿sí? ¿sí? y nada más pues ¿qué hizo? pues nada más fundó el Media Lab del MIT ¿no? o sea ¿no? y también estuvo trabajando inventando un lenguaje de programación que se llama Logo que es la formación de Tortuguita ¿sí? que seguramente ustedes llegaron en algún otro lenguaje o lo que sea ¿no? de estar con la Tortuguita jugando que se les quiera o no está padre ¿no? ¿sí? ah pues él y él de hecho él construyó físicamente las Tortugas ¿no? y entonces era parte de enseñarles a los niños a jugar justamente controlando a las Tortugas pero física ¿no? o sea hay unos videos donde sale como van los niños ahí bien divertidos con las Tortugas ¿no? muy padre muy muy padre ¿no? sobre todo ahora que también otra vez está de moda la robot que hay esas cosas ¿no? ¿no? pero bueno tres ¿no? dos, dos ¿sí? entonces me gustaría yo creo que cerrar con con esta con esta frase ¿sí? igual aquí también igual aquí de este don nadie ¿sí? ¿sí? y eso es una invitación ¿sí? eso es la invitación ajá de que como él ha comentado la revolución todavía no se da ¿sí? o sea todavía hay mucho más que podemos lograr ¿sí? y que podemos realmente hacer cosas bien interesantes y revolucionarias ¿sí? al día de hoy estamos medio estancados ¿sí? está raro eso pero sí ¿no? estamos estancados en las ideas ¿sí? en tratar de o sea luego no logramos entender lo que la gente de hace a ver o sea gente como Alan Turing ¿no? este como Alonso Church ¿no? que también eran brothers ahí con Von Newman ¿no? entonces iban los tres ahí ¿no? y se ponían el pie entre ellos ¿no? cotorreaban ahí en el bosque ¿no? este allá por Trinity College allá por en Reino Unido ¿no? y esos cuentos todas las teorías esas que sacaron ¿no? que ya van a tener tienen de hecho ya casi 100 años ¿sí? 100 años jóvenes 100 años ¿sí? ¿sí? y el problema es de que la miran ni siquiera las entiende todavía ¿sí? deje que de verdad pueda decir oye voy a inventar algo nuevo ¿sí? pero ¿cómo pueden ustedes inventar algo nuevo si no entienden si no conocen realmente cuál es otra vez el state of the art ¿sí? de hecho esa es un poquito la idea detrás del doctorado ¿sí? o sea la idea al final del día de fondo de un doctorado se supone que es esa ¿sí? si ustedes van a estudiar un doctorado es porque se supone que se van a o sea van su tutor ¿no? que realmente los va a esclavizar ¿no? normalmente así es ¿sí? pero se supone que el cuate es la eminencia en el campo en el área específica y el cuate si sabe todos los papers que hay de ese tema y entonces va a decir a ustedes oigan ¿qué crees? mira esto ¿sí? nadie ha metido en ese vas ¿sí? suerte ¿no? pero me entregas el paper en dos días ¿no? ¿sí? este tengo un amigo que así lo trata literal ¿sí? ¿por qué? porque realmente si vas a proponer algo realmente que sea de verdaderamente innovador o sea que rompa más que perdón no es la palabra innovador este de invención ¿sí? que vas a inventar realmente algo ¿sí? pues tienes que saber realmente o tratar de entender realmente que es lo último que realmente hay sobre el tema ¿no? de otra manera pues la verdad es que nada más estás haciendo tonto ¿sí? porque pues nada más estás volviendo nada más a hacer el retito ¿no? nada más estar como perrito ¿no? perdiendo tu cola ¿no? nada más estás ahí ¿no? pero en realidad no sal no, no, no o sea no tienes que hacer más ¿sí? entonces hay chance la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer hay mucho mucho que falta explorar que realmente de experimentar de buscar nuevas líneas ¿sí? de aprendizaje ¿sí? y pues todos los que están aquí tienen la oportunidad ¿sí? de poder meterse y conocer sobre eso ¿no? y quién sabe ¿no? a lo mejor poder proponer realmente algo que realmente sí sea interesante ¿sí? que rompa con ciertas cosas ¿no? que tenemos a día de hoy todavía ¿sí? o sea todavía estamos viviendo de nuestras glorias del pasado ¿no? es como lo digo ¿no? en nuestra área todavía estamos viviendo de las glorias de nuestro pasado ahorita todavía ¿sí? 50 años ¿no? o sea la verdad es que sí, sí, sí deja ¿no? cuando hacen bien las cosas ¿no? no voy a brincar esto para no entrar en discusiones así más ¿no? empiezan a aventar cosas este ¿no? una cosa ¿se está acordando de esto? este problema no es nuevo ¿sí? fíjense chequen esto ¿sí? ese está en un libro donde comenta justamente cómo ¿sí? justamente 400 años antes de Cristo ya una persona que de verdad siempre se olviden los nombres yo soy muy malo para los nombres ¿sí? pero creo que fue Demócratus bueno no sé ¿sí? ya había propuesto él ya tenía o sea era era contemporáneo de Aristóteles y Platón ¿no? ¿no? y este cuate ya había concebido todo o sea digo obviamente más al mismo nivel que ahorita hace unas décadas ¿no? con el tema de los átomos ¿no? o sea una teoría con respecto a los átomos ¿sí? pero ¿y qué pasó? ¿sí? pues que nadie lo pegó ¿no? o sea la gente se fue con Platón y Aristóteles ¿no? y no pues estos cuates son los chidos ¿no? ¿eh? y pues no es cierto ¿no? ¿sí? y tuvieron que pasar ¿cuánto después para que otra vez volviera surgiera alguien que dijera oigan es que hay una cosa que son o sea el tema hasta Bor ¿cuánto? ¿cuándo fue de Bor? 1800 1800 jóvenes fíjense o sea ¿tienen a un cuate? que les está diciendo jóvenes oigan a ver tranquilos miren miren no miren el tema es que hay una cosa que son o sea los átomos y la pegada ¿no? nosotros nada este es loco ¿no? ¿sí? y entonces pasan ¿sí? 2200 años para decir oye ¿qué creen? pues el tío creo que se tenía razón ¿no? ¿sí? o sea que no estaba tan menso ¿no? ¿sí? así pasa ¿sí? así pasa entonces este tema no es nuevo o sea no es extraño ¿sí? que de repente podamos voltear y decir oye es que alguien en los 50 dijo que pues esto había que hacerse así ¿no? y pasan 50 años y todos los que estamos aquí peleando no, no es que hay que hacerle así ¿no? y de repente tal vez alguien oigan ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? alguien ya lo dijo de hace 60 años ¿sí? ¿no es el oso? ¿sí? entonces por eso es interesante que ustedes también hacen la invitación a que conozcan un poco más de la de la historia ¿sí? y conozcan a gente que realmente ha aportado muchísimo a nuestra área ¿no? esa frase también me gusta ¿no? si todos nos gustan justamente los atajos ¿no? ¿sí? pero realmente el tema es es que tienen que trabajar duro ¿sí? busquen busquen este libro este video que se llama The Last Lecture de este Randy Randy Powers ¿sí? él fue profesor de la universidad de este de Carnegie Mellon allá en Pittsburgh y tiene sacó un libro que así se llama les recomiendo también igual si quieren leer el libro lean el libro es muy bueno pero además pero es más divertido que lean que escuchen vean el video de él busquen así este Randy Powers The Last Lecture este de verdad se los recomiendo ampliamente ¿sí? este se llama bueno no lo voy a entrar pero realmente para él casi casi sí fue como el Last Lecture porque murió de cáncer este siendo ahí profesor pero justamente cuando estaba diagnosticado y ya estaba en cierta fase este fue cuando dio la plática ¿sí? les recomiendo que vean la plática de verdad créeme que no no se van a arrepentir ¿sí? por eso justamente comenta eso que hay ¿no? ¿sí? entonces tiempo dice pues es es lo único que tenemos ¿sí? y como él dice de repente podemos darnos cuenta que tenemos mucho menos del que pensábamos tener ¿sí? y a él ya le pasó ¿no? entonces de repente pues dices oye usted me falta ¿no? usted va a poder hacer un chorro ¿no? y de repente bolas ¿no? este ¿qué crees? ¿no? te quedan tres meses ¿no? entonces ¿no? entonces y otros tips ¿no? la verdad es que yo creo que digo consíganse siempre siempre eso es bueno si lo pueden conseguir lo tienen de verdad es de lo mejor que les puede pasar en la vida ¿sí? tener a alguien justamente que los pueda ya ser humildes también en ese sentido ¿no? de aceptar a pesar de que también tengan ya mucho tiempo trabajando en todo esto siempre va a haber alguien que sabe más que uno siempre ¿sí? y siempre siempre hay oportunidad de aprender de alguien entonces pues búsquenlo encuéntrenlo y no lo suelten ¿sí? agarran ¿no? suelten ¿sí? porque de verdad es extremadamente valioso ¿no? ¿no? y que les puede decir oye pues mira váltate por acá váltate por allá me convendría que quieras esto etcétera o sea eso creanme que ahorra mucho tiempo ¿sí? muchísimo tiempo ¿no? ¿sí? y ayuda un poquito otra vez a la pregunta de que bueno me inquieta si me está cotorreando ¿no? pero pues por eso hay que saber encontrar a los tutores ¿no? también hay que tener habilidad para eso ¿no? y no dice con cualquier pelado que les dice que es el que sabe ¿no? que hay muchos de esos ¿no? que presume que saben y la verdad es la hora de la hora cuando uno escarba tantito se da cuenta que está ni más fregado que uno ¿no? este entonces eso les va a ahorrar mucho tiempo ¿sí? y realmente no lo olviden ¿sí? nosotros ¿sí? los que estamos en esta área no debemos creer en la magia jóvenes ¿sí? ¿por qué? ¿sí? porque nosotros somos la gente los que lo hacemos nosotros somos los que hacemos la magia porque nosotros sabemos cómo funcionan las cosas a nosotros no nos pueden cotovear ¿sí? porque de verdad entendemos ¿sí? los principios y los fundamentos de las cosas ¿sí? para que justamente alguien más se diga ¡guau! mi hijo hace magia ¿vale? entonces ¿perfecto? ¿sí? y estudia ¿vale? muchas gracias ¿sí? ¿sí? ¿sí?